Muy buenas a todos, que tal estáis, que tal estáis, aquí estamos en un nuevo directo, muy buenas, muy buenas Bueno, aquí hay un montón de gente que ha puesto comentarios, ahora voy a leer, vale Que tal estáis, que tal estáis, joder, cuanto tiempo sin hacer directo Bueno, ya sabéis, ya comenté en el vídeo que bueno, lo voy a borrar hoy porque era simplemente información de que hoy había directo y eso Por eso lo voy a borrar, pero ya sabéis que no estoy haciendo tantos directos porque tengo la boca hecho un asco Bueno, por si no sabéis, porque no sé si lo enseñé, pero es que ahora tengo aparato en los dos lados, vale Y eso me está generando algunas heridas en la boca y tal, y eso es lo que me está haciendo, bueno, no poder casi hablar y todo eso, ¿no? Y que me duela tanto la boca y tal, entonces claro, quería hacer directo, pero nada, que hablaba un poco, pero unos pocos minutos Me duele un montonazo la boca, parece que he estado como 5 horas hablando, ¿sabes? Pues eso, me duele muchísimo la boca Y estoy esperando a que se pase un poquito ¡Oy va, chaval! ¿Qué tal Jesús, tío? Madre mía, que susto me has pegado Y Koiko81 también, muchas gracias a los dos por la suscripción, muchísimas, muchísimas gracias, ¿vale? Antes de nada, bueno, vamos a leer primero, vamos a leer un momentito lo que hay por aquí Y os comento un par de cositas y hacemos, vamos esculpiendo cositas, ¿vale? A ver, lo primero por aquí, un saludo a Bow, a Koiko, también a Jesús, por supuesto que ha saludado antes Stalvan también, buenas, ya tenía ganas, le echaba de menos a este hombre, Koiko, ¿qué tal? Sí, ya os digo, yo también quería hacerlo, pero es que me siento súper raro con mi aparato Bueno, no solo por sentirme raro, ¿eh? Sino que me duele y entonces, pues bueno, me cuesta hablar muchísimo Eh, Kaichozab4la, eh, muy buenas también, ¿qué tal estás? Eh, José Ignacio también, buenas tardes, un saludito, joder, ¿cuántos sois? Muchísimas gracias aquí por estar todos aquí, ya sabéis que agradezco muchísimo Jorge también, ¿qué tal estás? Iba a decir, Sergio Patino29, ¿qué tal? Había puesto yo el comentario Pellacalion, ¿qué tal estás también? Muy bien, muy buenas Juan, 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 ¿qué tal estás, tío? Joder, HazNemesis, ah, HazNemesis47, muy buenas también IdaWay también, Taurus2016 también Y creo que saludo a todos Eh, ZikeDeBeer, ¿qué tal estás también? Pues yo creo que ahí estamos todos los que he visto por los comentarios Así que saludados todos, muchas gracias por estar por aquí Eh, gracias Ostras, siempre me pegan los mismos sustos De hecho voy a bajar un momento el volumen Porque es que siempre voy con el volumen a tope Y eso, me pega cada susto cada vez que alguien se suscribe o sigue o lo que sea Bueno, vamos a comentar un par de cositas Vamos a comentar un par de cositas Eh, lo primero, deciros, bueno, estáis viendo ahí de fondo el Discord, ¿vale? Que he puesto ahí para enseñaros un poco los trabajos Por cierto, si hay alguien que ha hecho más el trabajo Y lo quiere subir En entrega, entrega reto a la semana en Discord, en el público Podéis subir el trabajo que hayáis hecho de esta semana Bueno, voy a comentar un par de cositas Un par de cositas, ¿vale? Eh, bueno, igual lo comento hacia lo último O sea, hacia el final, no sé Simplemente por... Venga, vamos a comentar hacia el final, ¿vale? Así que si estáis viendo esto resubido en YouTube ¿Vale? No para los que estéis en directo ahora Sino resubido en YouTube Por favor, quedaos al final del vídeo Para que os cuente lo que os iba a contar, ¿vale? Entonces, eh, pues eso Vamos a ver, vamos a ver Mmm... Ahí estamos Vale, pues vamos a echar una corrección Bueno, una corrección, no Un vistazo, ¿vale? Eh, a los trabajos que... Que habéis ido mandando por aquí Por Discord Vamos a echar un vistazo Y vamos a ver Qué tal los trabajos Bastante, bastante guay Los que habéis entregado, ¿vale? No, no ha habido una participación extrema Pero los que habéis entregado Bastante, bastante guay Así que... Muy, muy bien Eh... Vamos a ver Hawái Hawái Eh... A ver, un momentito Que, claro Esto hay que centrarlo Un momentito Que centre yo el Discord aquí Vamos a... Vamos a hacerlo un poquito más pequeño Así para centrarlo un poco Ahí Va, perfecto Impresionante Qué tecnología Vale, pues aquí vemos Eh... El primer trabajo de Hawái ¿Vale? Eh... Os comento un poco Os doy un poco feedback Eh... Por encima, ¿vale? Lo que... Lo que haría yo y tal Simplemente por... Por tema de... Por si aprendéis algo con esto ¿Vale? Eh... El modelo está... Está guay, ¿vale? Bien construido y tal Está bien Eh... Anatómicamente Bastante correcto Con algunas cosillas que comentaremos ahora ¿Vale? Y... Y... Nada, la pintura Pues como vimos el otro día Aunque ya os digo El otro día me dijisteis Que cuando hice yo El... El Darksiders Que era más gris Y estabais... Estabais en lo cierto Y no estabais en lo cierto Porque He visto que hay muchísimas versiones De Darksiders Pero muchísimas, muchísimas, muchísimas ¿Vale? Entonces hay algunos azulados Otros más grises Unos grises más oscuros Otros, eh... Un poco más verdosos O sea No sé si cada uno Lo ha pintado de una manera O lo ha texturizado de una manera O hay mil versiones distintas O lo que sea, ¿no? Entonces Eh... Yo encontré uno de las referencias Que eran más azulados Pero sí que luego encontré Eh... Referencias más grisáceas, ¿no? Que tenía piel más gris y tal Entonces, bueno La pintura El que hayáis elegido Pues está guay, ¿no? Eh... Aquí yo, eh... Fijaros Eh... Cuatro cositas así Muy pequeñitas, ¿vale? Para comentar Por ejemplo Aquí veis como este músculo Va hacia atrás Este musculito de aquí ¿Lo veis, no? Pues ese músculo Que de ahí Es el oblicuo Y no va hacia abajo Sino que debería ir Hacia arriba Aquí Por detrás ¿Vale? Porque este músculo Se mete debajo Del dosal Entonces debería ir Hacia arriba ¿Vale? Eso es como un Un pequeño apunte anatómico Luego El... El trapecio Que es este de aquí ¿Vale? Lo alargaría un poquito Más hacia abajo ¿Vale? Se ha quedado un poquito Cortito el trapecio Entonces bajaría un poquito Más el trapecio ¿Vale? Estáis viendo el ratón ¿No? Más que nada lo digo porque Eso Yo estoy señalando con el ratón Pero... Pero supongo que estáis viendo Bueno, yo creo que estáis viendo ¿Eh? Si se ve Vale, vale Perfecto 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 Entonces El trapecio Llegaría un poquito más abajo ¿Ok? Luego más cositas Aquí en el deltoides ¿Vale? Fíjate que has hecho como Dos rayas como paralelas ¿Vale? Realmente Estas dos rayas No... No tienen... A ver Se entienda No tienen mucho sentido Porque anatómicamente Son tres grupos musculares ¿Vale? Que es El que está adelante Aquí El que está en el medio Y el que está atrás Pero en el que está atrás Se ha partido como en dos músculos distintos Entonces El de atrás es un grupo muscular El del medio es otro Y el de adelante es otro ¿Vale? Y luego sí que dentro de los grupos musculares Hay como minifibras Pero eso son como minifibras Que van aparte ¿No? Entonces Pues eso Sin más Eso en cuanto Al vistazo anatómico Luego otra cosilla Interesante aquí Que vamos a ver anatómicamente Es esta raya Que veis aquí ¿Veis esta raya de aquí? Pues esa raya No es correcta Porque Os voy a contar por qué Porque cuando veis el brazo ¿Vale? Esa raya Acaba más o menos A ver Hablo más o menos ¿Eh? No es exactamente Pero para que me entendáis Para que se os quede un poco el concepto ¿Vale? Acaba aquí En la mitad de la muñeca ¿Vale? Entonces Cuando giramos Cuando rotamos el brazo Así ¿Vale? El error más común Suele ser que Rotamos la mano Pero no rotamos Los Las Las formas que tenemos En el antebrazo Entonces Si nosotros tenemos El brazo así ¿Vale? Imaginamos un momento Que se ve así ¿Vale? Esa raya En vez de acabar Aquí en el costado Aquí en el costado Acabaría aquí dentro ¿Vale? Iría como girando un poquito Sobre el antebrazo Entonces Eso Esa raya Tener cuidado Muscularmente Y luego aquí ¿Vale? Veis estas tres rayas Como paralelas Como que son Tres rayas Verticales Por decirlo de alguna forma Esto tener cuidado Este músculo grande Es el supinador Mayor ¿Vale? Y este músculo Coge más parte Del antebrazo Y los otros dos Se meten por debajo Del supinador ¿Vale? Es como que salen Por debajo ¿Vale? Entonces Tener cuidado Un poquito Con eso Y Vale Anatómicamente Así como Fallos anatómicos Que vea Esos son los más Recurrentes Y luego Si que En cuanto a proporciones Por ejemplo La cabeza La haría un poquito Más estrecha ¿Vale? Y Y Y yo creo que Bueno Igual la cintura Un poco más estrecha También La cabeza Un poco más estrecha Y la cintura Estrecha ¿Vale? Entonces Bueno Este modelo Muy guay Muy buen ejercicio ¿Vale? Y Simplemente eso Tened en cuenta esto Claro Estas correcciones Que estoy haciendo Este feedback Ya que sois poquitos Los que habéis entregado Voy a hacer este feedback Podéis aprovecharlo Todos Pues igual Hay una cosita Que también cometéis Ese mismo error Y podéis Aprender un poquito ¿No? Vamos con el siguiente ¿Vale? Que tenemos este Que es de Fabiano Castro ¿Vale? Este modelo Ya está Ya Un Entero O sea Me refiero El personaje entero Así que Muy guay Fabiano Bien Lo que Comentar De este De este De este modelo La verdad que está Está muy guay Muy Bastante bien Pero voy a comentar Una cosa Sobre todo Postural ¿Vale? Porque anatómicamente En cuanto a la posición De los músculos De lo tal Está bastante bien ¿Vale? Está bastante bien Hay una cosilla Que voy a comentar ahora Pero está bastante bien Espera un momentito Voy a ir leyendo De mientras Un momentito Voy a ir leyendo comentarios Para ver Si queréis preguntar algo Sergio Siento el nombre tan raro De Twitch Pero soy Apex47 Ahora Apex Avelx47 Perfecto Es que joder Me hago un lío Con los nombres A ver si para la siguiente Me puedo apuntar Que creo que estaré Un pelín más libre de trabajo Perfecto tío Perfecto No pasa nada Ya digo Ahora comentaré unas cosas ¿Vale? Voy a comentar unas cosas Que tendrán que ver Con el reto de la semana Y con los directos De suscriptores Y todas esas cosas ¿Vale? Entonces Ya digo Quedaos hasta el final De esta mini review Antes de empezar a esculpir Porque voy a comentar Algunas cositas ¿Vale? Ya broma ¿Qué tal estás? ¿Cómo volverte a ver en directo? Me alegro Tenerte aquí también Viendo el directillo ¿Sí? ¿Y si te pones El lapicero Para pintar Su modelo Para el feedback? Sí Lo sé Lo sé Lo que pasa Que hay un problema Con eso Y es que Tengo capturado La ventana De Discord Y no captura El lapicero O sea Es por eso Que no he puesto ahí Pero Pero si no O sea Si no lo haría Con el lapicero No sería No habría mayor problema Aunque igual Espera un momento Joder Es que ahora Empezar a configurar De otra forma Sería un poco caos Pero Lo que haremos La siguiente Es otra cosilla Tengo en mente Otra cosilla Así que haremos Haremos eso ¿Vale? Entonces Vamos a seguir Con esto Mientras tanto La cosa es que Fijaros Bueno, espera Voy a probar A ver si se ve A ver si se ve Ojalá que se vea No creo que se vea Pero bueno Igual Igual tenemos un poco de suerte A ver Vamos a ver No, no se ve Pero espera Igual si añado aquí Un momentito Vamos a intentar añadir Rápidamente Vamos a ver Vamos a ver No No, es que no No me No, no me pilla bien No me pilla No me pilla bien Aunque bueno Vamos a hacer una cosa Ya sé que estoy haciendo esto Sobre la marcha Pero es que Me interesa igual Que veáis ahí A ver un momentito Vamos a poner Capturar pantalla A ver Así A ver Capturar pantalla Perfecto Un momentito Estoy mirando A ver si puedo poner Esto como pantalla A ver si lo puedo poner Como pantalla Estaría Estaría guay Un momentito A ver Vale ahí Ahí creo que se ve Vale ahí Ahí creo que se ve Vamos a poner Vamos a ponerlo Un poco más grande A ver Un momentito Que yo creo que Perfecto Y ahora ya puedo pintar Por encima ¿No? Se supone Vale Ya está Ya está Ya está Perfecto Perfecto Pues a lo que venía El modelo está muy guay ¿Vale? La pintura está también Muy guay Pero Lo que corregiría Es un poco Tema postural ¿Vale? ¿A qué me refiero? Aquí por ejemplo El personaje está un poco Está un poco como Forzando La postura Entonces Igual Simplemente con llevar Un poco la cabeza Hacia atrás ¿Vale? Aquí La cabeza Un poquito más atrás ¿Vale? Sería algo así El pectoral Saldría Evidentemente Está El pectoral está guay Y el hombro Llevarlo un poco más atrás ¿Vale? Ahí Y la mano Flexionarla un poco ¿Lo veis? Hacer un poco Flexionada Porque si no Parece que está como Muy Muy tenso Está como Echando los hombros Hacia delante Y está un poco tenso Entonces El tema postural Aquí si se arregla Un poco de costado Creo que quedaría Un poquito mejor ¿Vale? Aparte de eso También Aquí el lumbar ¿Veis? Como que es Un trozo Es como una columna Grande ¿Vale? Y realmente el lumbar Es mucho más finito ¿Vale? De hecho La columna vertebral Aquí está muy grande Representada Entonces aquí haría Un poquito más pequeña La columna Y el lumbar Un poco más estrecho ¿Vale? Lo haría un poquito más estrecho El lumbar ¿Ok? Y de la misma forma Que hemos dicho antes En el modelo antes Aquí Levantaría El Esto El oblicuo Hacia arriba ¿Vale? Llevaría hacia arriba El oblicuo ¿Vale? Sería un poco El El feedback ¿Vale? Eh Aparte de esto Aparte de esto Vamos a ver Vamos a ver Vale Aquí el dorsal Está un poco demasiado Marcado Lo que son las fibras ¿Vale? Está bien llevado El dorsal Pero igual Le disimularía un poquito Más las Las fibras O sea Hacerlo un poquito Más Más suave Eh Y luego aquí La parte interna Del tríceps Hacerla un poquito Más Más grande ¿Vale? Hacerla un poquito Más Más grande ¿Ok? Eh Y eso sería un poco Está muy bien Está muy bien Fabián Castro Así que Aquí tenemos En la escultura Fijaros Muy muy guay Muy bien Yo creo que Se puede ir para adelante Con esto Y genial personaje Tenemos Egroth Egroth Nersag Vale Tenemos aquí El resultado De su De su Esto De su Muerte O sea Joder El resultado De su Muerte No sé No sé Que Vamos Parece que soy Macabro El resultado De su Muerte Vale Aquí lo que ha Pasado es que En vez de exagerar Tanto Se ha llevado un poquito A proporciones Un poco más Realistas ¿Vale? Entonces aquí el problema Es que Mira por ejemplo Aquí está bien hecho Un poco la representación De dejarlo un poquito Más suave Lo que es el brazo De dejarlo un poco Más relajado Eso está Está guay Pero como veis Toda la anatomía De esta parte de atrás De los brazos Es mucho más suave ¿Vale? Es un estilo un poco más Tirando a real Como sería un poco más Real ¿No? Y aparte de eso El tamaño De la proporción De la cabeza Y tal ¿Vale? Que sería esta Es muy de Ocho cabezas O sea Ocho cabezas Que sería Dos Bueno Igual un poquito más De ocho cabezas Pero vamos Que sería Una proporción más humana ¿No? Entonces Lo que tiene Darksiders Es que Tiene como una cabeza Muy pequeña ¿Sabes? Y luego de repente Es súper ancho Y va como súper A súper fino ¿Sabes? O sea Aquí como El brazo ¿Sabes? Es como súper exagerado ¿No? O sea Un poquito Entonces Está guay Está guay Pero está como humanizado Un poco ¿No? Si miramos como referencia El esto Si miramos como referencia El El Darksiders Original Del juego Evidentemente ¿Vale? Entonces Aquí la postura Posturalmente Está Mejor Está guay Pero Si quieres acercarte Un poco más Al del juego Marcaríamos un poquito más Todo el tema Musculatura ¿Vale? Y otra cosa muy importante Es que aquí por ejemplo Has llevado la escápula A esta altura Y realmente la escápula Llega más o menos Hasta dos pezones ¿Vale? Un poquito más abajo O sea Sería Tema por aquí Más o menos O sea Sería Algo así ¿Vale? Entonces Simplemente para tener Ahí en cuenta Tengo que cambiar Mi username Ah hombre Jorge Ah eres tú Vale No pues eso Muy bien El personaje Está guay Funciona bien Pero está un poco Humanizado ¿Vale? Y lo que he comentado Antes Cuidado con esta Raya Que no vaya Hacia aquí Sino un poco más Hacia aquí Hacia la muñeca ¿Vale? Porque eso Nos liamos Porque giramos La muñeca Pero no giramos El antebrazo Entonces Es un poco por eso ¿Vale? Pero muy guay Muy guay El personajillo Vamos a ver Javier A ver Vamos a ver El de Javier Vale La pintura Está guay Está el color de la piel Ese más grisáceo El que comentábamos antes Como un poco más Con morados Gracias por el feedback Nada hombre Jorge Cualquier cosilla Ya sabes Por aquí andamos Luego tenemos aquí El de Javier Que el color está guapo Le ha hecho hasta el tatuaje Le ha hecho un blocking ahí De la ropa De la armadura Bastante Bastante guay ¿Vale? Lo que por ejemplo Iría cambiando ¿Vale? Para arreglar un poquito Anatómicamente parece Estar bastante bien Pero Mira aquí Ves esta raya aquí Que se mete Y luego está el dorsal ¿Vale? Son como dos planos distintos Y realmente yo aquí Le haría un poco más De potencia Al dorsal Le haría un poquito más De tamaño al dorsal ¿Vale? Ahí Un poco más de tamaño Se te ha quedado El tamaño del dorsal Se te ha quedado un poquito pequeño Y entonces parece como Que está desencajado el hombro aquí ¿Vale? Entonces le haría un poquito más De tamaño de dorsal Después el trapecio Se te ha quedado aquí arriba Fíjate Se te ha quedado ahí arriba Y yo bajaría Por aquí el trapecio Más o menos Lo haría así Más o menos el trapecio ¿Vale? Y ahí Sería algo así el trapecio ¿Vale? Y el dorsal por supuesto Por aquí Así ¿Vale? Más cosillas Aquí hay varias rayas Mira fíjate Una Dos Tres Realmente No tiene mucho sentido Anatómicamente Hablando ¿Vale? Porque esta raya Parece como si fuera El deltoides posterior Pero luego Aquí hay otro bulto Que parece el deltoides posterior Entonces No sé exactamente Qué músculo está representando ahí Yo lo que haría Es como unir un poco Estas dos ¿Vale? Y hacer el volumen Del deltoides posterior En grande ¿Vale? Y luego por supuesto Aquí tenemos la escápula Tendríamos la escápula aquí Y ahí estaría el redondo El redondo mayor Bueno el menor Y el infraespinoso Los tres bultos principales De la escápula ¿Vale? Más cosillas Por ejemplo Es que aquí igual Se te ha quedado un poco pequeña La caja torácica Mira fíjate Que se te ha quedado como Algo así ¿Vale? Entonces la caja torácica Hay que tratar que sea un poco más Como más grande ¿Vale? En caso de este personaje Porque es Es muy grande La caja torácica De este personaje Entonces La abriría muchísimo Muchísimo ¿Vale? Así Y luego el dorsal Por supuesto Le damos ahí un buen dorsal Los pectorales por aquí Así ¿Vale? Ahí Algo más o menos ahí Entonces La caja torácica Abrirla Un poquito más ¿Vale? Un poquito más grande Y luego aquí Se te ha quedado como un bulto aquí Que ya sé lo que has querido hacer Pero igual Lo suavizaría un poquito más Haría algo Algo así ¿Vale? Y además el bulto En vez de tan arriba Eh ¿Quién es el bulto? ¿Me ha seguido a alguien? Eh Sigo aburrido Muchas gracias por el follow Entonces En vez del bulto tan arriba Aquí Lo bajaría un poquito A este punto de aquí ¿Vale? Y lo haría un poco más suave Entonces Eh Un poquito en general ¿Vale? Anatómicamente Está bastante guay Pero hay esos puntitos A mejorar ¿Vale? Entonces espero que te sirva Y aquí tenemos Unos trajillos más Eh Vamos a ver Tenemos aquí el de Stalvan Vamos a ver He intentado hacer la armadura Pero no controla nada una Cuando aprenda un poco más Perfecto Pues aquí Stalvan Ha hecho una especie de De Darksiders Así como más Eh Más bestia Más Eh Está muy guapo Se ha salido un poco De De Lo que es el estilo Del juego ¿Vale? Y está bastante guay O sea Me gusta mucho como Como sale la caja torácica Eh Los huesos ¿Sabes? Como muy exagerados Como muy Muy así como si fuera Un Una especie de bicho Así con la piel Como muy pegada Como ¿Sabes? Eh Mola mucho Esta parte de aquí Eh Cosas así A arreglar un poquito Por ejemplo Eh Aquí Esta curva Aquí igual es muy pronunciada Y esta es un poquito más suave Y además La parte superior De este músculo Y la parte inferior De esta Están como en esta inclinación Cuando Eh Debería estar Así ¿Vale? O sea El punto más bajo Debería ser este Y el punto más alto Este del supinador Entonces Ahí Lo que haríamos es El supinador Ponerlo aquí ¿Vale? Un poco más atrás Y este Exagerar un poco menos Y ponerlo Por ahí ¿Vale? Y luego el bíceps En vez de ir Hacia aquí arriba Lo pondría un poco más Hacia abajo Hacia por aquí ¿Vale? Un poco más Rotado Eh Más cosillas Atrás por ejemplo ¿Vale? Aquí te ha quedado como una Un Un espacio En el que no hay información ¿Vale? Entonces Aquí Meter el lumbar Meter la información Del lumbar Hubiera venido genial Aquí la información Del lumbar ¿Vale? Eh Aquí ten cuidado Porque has hecho Un músculo muy grande Y aquí uno pequeño Y realmente El redondo mayor Es bastante grande Ocuparía así como Este lugar El otro ocuparía Este lugar más o menos Y el pequeño Ocuparía ese lugar ¿Vale? Entonces La repartición de volúmenes Ahí Cambiaría un poquito ¿Vale? El cuello Y el trapecio Aquí en esta parte Me gusta bastante Y ahí con la cabeza girada Con el pelo Bastante guay Me gusta Me gusta el pelo El pantalón ya Bueno Está en un bloc Es un bloc Muy básico El pantalón ¿Vale? Aquí La mano igual Le cerraría un poquito más O sea Los dedos están bien cerrados Pero aquí te ha quedado Un espacio en blanco Entonces Cerraría un poco más La mano Llevando la barra Más hacia Así Y cerrando aquí La La mano De esta forma ¿Vale? Ahí dándole un poco más fuerza Y Básicamente Está Está guay Está guay Muy guay El bicho Además Está hecho Como de una manera Muy diferente Y está Bastante guay Gracias tío Nada tío Stalvan De verdad Muy bien Muy guay El estilo del personaje Me mola mucho Tío Me mola mucho Así que sigue Para adelante Tío Y a tope Sergio Te he subido una imagen Sin armadura Para el feedback De anatomía Vale Perfecto Perfecto Ahora lo Ahora lo miramos Vamos a ver Ah sí Abel Aquí está Dejo aquí el del Que me gustaría Ah vale Que ha subido después Supongo A ver Sí aquí está Vale Sin armadura Y tal Con armadura Vale Perfecto Ahora lo miramos Vamos a ver Primero el de armadura A ver Que mueva esto un poquito Para verlo Ah sí Vamos a ver el de armadura Joder La has hecho hasta la espada Y todo Joder Qué bueno Qué bueno Vale Abel Zaragoza Vamos a ver Joder Vaya currazo Que te has pegado aquí Con la espada Vale Anatómicamente Está bastante guay O sea El hombro está en su sitio Los músculos en su sitio Aquí igual El infraspinoso Lo has hecho muy grande Vale Aquí igual El redondo Lo haría un poco más grande Y el infraspinoso Un poquito más pequeño Vale Luego Lo que te ha pasado igual Es que se te ha quedado un poco Un poco El cuerpo Lo que es la caja torácica Se te ha quedado como un poquito Pequeña Porque este Este tío Tiene como la caja torácica Muy exagerada Como muy abierta Vale Como muy De hecho En el ejemplo de Stalban Por ejemplo Fijaos como Como abre la caja torácica Exagera mucho más Que el juego O sea Lo abre todavía mucho más Pero es un poco Ese rollo Que igual falta Aquí un poquito Entonces Abrir un poco más La caja torácica Pero sin miedo Como si fuera una boca Que está abriéndose Entonces Le falta igual abrirse un poco más A la caja torácica Para que exagere un poco más eso Las fibras del pecho Me gustan bastante Aquí le has hecho guantes y tal Te ha pasado igual Que me parece Stalban Que la mano O sea Los dedos están cerrando Están agarrando Pero Aquí hay un espacio en blanco Que hace que Parece que estén agarrando Pero Como suave Entonces Tienes que intentar cerrar Cerrar mucho más El Espera un momentito Vale Un momento Joder Es que claro Estoy Viva Viva la inteligencia Un momentito Vale Que no me estabais viendo Entonces Vamos a poner así Perfecto Entonces La mano Vale Está Está así Está agarrando los dedos Pero Le falta Cerrar la mano Cerrar Vale Yo cuando agarro algo A ver si puedo A ver Que tengo aquí para agarrar Venga El mando de la televisión Vale Yo cuando agarro Fijaros Puedo agarrar así O así Lo veis En los dos casos Los dedos Están cerrados Pero le falta cerrar La mano Aquí Espera un momento Igual aquí se ve mejor Mira Una cosa es Cerrar los dedos Y otra Agarrar con la mano Lo veis no La diferencia Cerrar dedos Agarrar con la mano Lo veis no Entonces Te falta este Este gesto aquí El cerrar La mano Ese gesto Vale Entonces Eso la mano Vale En esta parte de la mano Y Y luego A ver Vamos a ver un poquito Vale Igual El bíceps Lo haría un poquito Más pequeño Aquí Un poquito más pequeño El bíceps Así Vale Un poquito más pequeño Para exagerar Un poco más Eso El antebrazo grande Y el bíceps pequeño Vale Un poquito Para exagerar Esta parte está guay La cabeza está Está muy guay Y los hombros También están bien La armadura Va genial Igual las arrugas Están un poco superficiales Como Un poco hechos con miedo Entonces Le metería La arruga sin miedo O sea Sin 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 tener miedo Las arrugas Vale Para que cree Un buen contorno Una buena silueta Pero este está muy guay hecho La tela está muy guay hecha La armadura Muy bien hecha La espada Igual le falta Pues eso Le falta dejar su face Pero la escultura Muy guay Vale Está muy bien la escultura Vale Y yo creo que Con eso Iría Iría muy bien El personaje También Igual le haría Las piernas más largas Aquí poner Las patas Vale Un poco más largas Sobre todo Para estilizar un poco El cuerpo Igual no tan largas Un poquito más Más cortas Pero Para estilizar un poco El cuerpo Le metería las piernas Un poco más largas Vale Y eso Va muy guay El personaje Si arreglas esas cosillas Vamos a ver Un momentito Que el último personaje Este que me ha enviado Vale Vamos a mover así Vale Eso es Eso es Vale Fijaros Aquí Lo mismo Pasa en la parte de atrás Aquí en esta parte de aquí Lo mismo que hemos comentado antes El dorsal Lo metería Hacia adentro Con el Lumbar Y aquí Metería El oblicuo Hacia adentro En esa dirección Lo veis como sube Hacia arriba Vale Lo que has hecho tú Es marcar la La Cresta ilíaca La pelvis Vale Que está guay Está guay Pero yo creo que Viendo la musculatura Bueno ahora mismo estoy hablando de memoria Pero viendo la musculatura De este personaje Creo que marcarle ahí El oblicuo Metiéndose debajo del dorsal Estaría muy muy guay Vale Aquí lo mismo Fíjate Ya has llevado El redondo Hasta aquí Hasta el trapecio Y realmente aquí Lo que tenía Aquí tienes que tener Tu escápula Que sería más o menos esta Tu escápula Y tienes que saber Que el redondo mayor Este de aquí Llega hasta la escápula Hasta aquí Entonces tendrías Este sería el redondo Infraespinoso Aquí bueno Aquí estaría el El del tobillo posterior Y esto que veis aquí Vale Estaría hueco Vale Ese sería un hueco Porque entre el dorsal Y el trapecio Que el trapecio Lo haría Más cortito En esta parte de aquí Vale Lo haría más así Vale Más cortito No llevarlo hasta abajo Sino un poquito más cortito Y hacia adentro Vale Entonces Eso un poquito Por la anatomía Y luego el tríceps Vale Bueno Está bastante bien Encajado el tríceps Pero igual Si que Partiría aquí El tríceps En tres Una cabeza La interior La La Cabeza Corta Interior Interior La larga Aquí Y la exterior Vale Ya que es un tío Bastante fibrado Igual le marcaría Esa parte de ahí Vale Y luego Me gusta mucho Este aire Como pecho Fafura Que tiene Entonces Muy guay Muy guay Por eso Por esa parte Muy bien Me gusta Me gusta bastante Vamos a ver Si ponéis algo Por aquí Currazo de guadañas Si si O sea Un currazo Brutal Está brutal Si si Increíble El personaje Como os lo habéis currado Si si Hay trabajillos Muy buenos Muy guays Los trabajillos Muy guapo A ver Me flipa La armadura Que bueno Que bueno Ahí Esto es lo bonito Que os animéis Y os Hagáis feedback Entre vosotros Y tal Y está Muy guay Muchas gracias Nada hombre Dale caña Tío Porque Los modelos Van muy bien Van muy muy bien Vamos a ver este Vamos a centrarlo Un poquito aquí Este es de José Ignacio Ahí está Por ahí Me parece José Ignacio Así que Vamos a verlo Por aquí En este caso José Ignacio Ha seguido Creo que Ha puesto aquí Si Me ha ceñido El vídeo De Sergio Vale Entonces Me flipa mucho Me flipa mucho Que Muchas de las cosas Que hicimos Vale Como has puesto ahí Lo mío era un blocking No Todavía falta Terminar y tal Pero me flipa mucho Muchos tenéis la capacidad De eso De asimilar Una imagen Y como Representarla en un modelo Es una habilidad Que os envidio A los que tengáis esta habilidad Os envidio mucho Porque Yo he visto mucha gente No digo que sea tu caso Digo que hay mucha gente Que por ejemplo No sabe anatomía Yo he visto mucha gente Otras personas Que no saben anatomía Pero Ve una imagen Dice Aquí hay un bulto No sé lo que es Hay un bulto Hay otro bulto Hay otro bulto y tal Y lo representa en 3D Súper bien ¿No? Entonces Me mola este caso Porque lo has representado Bastante Bastante Fideligno A lo que hice yo Al blocking que hice yo Y las formas Y todo Y bastante guay El ojo que tienes Muy guay El ojo que tienes Luego el color también Muy guay El ojo que tienes Con el color Y luego Vamos a ver aquí Algunas cosillas ¿Vale? Por ejemplo Igual La caja tránsica La abriría un poquito más ¿Vale? Un poquito más Que igual En mi imagen O sea En mi modelo igual También está hecho así Que puede ser Pero ya os digo Simplemente En mis modelos Cada día que avanzo Con mis modelos Veo fallos nuevos Entonces Como hice un blocking En un par de días Ahí muy rapidito Hay muchos fallos Que corregir en mi modelo Por eso digo que Igual saco aquí Algún fallo A José Ignacio Que yo tenía En mi mismo modelo Así que no No tengáis Por eso digo que Era un blocking Lo mío Y si hay algún fallo En el mío Seguramente Pues eso Seguramente haya ¿Vale? Lo que me ha gustado aquí Por ejemplo Son las Hay que Currillo09 Muchas gracias por el follow Que he escuchado ahí El follow Aquí las fibras Muy guay Por donde están partidas Que es más o menos Por donde están partidas Las fibras Aquí has hecho La clavícula también Marcada El externo marcado El deltoides El anterior El medio Aquí está El posterior Aquí está El infraespinoso También El esto El redondo mayor También has hecho Las fibras de esto Igual el lumbar Un poquito más grande Lo haría ¿Vale? Aquí el lumbar Un poquito más Más grueso Así Luego me gusta mucho Que has marcado El epicóndilo Y el codo ¿Vale? Aquí Esto Me gusta mucho Que lo hayas marcado Porque es un punto Muy muy clave En la anatomía humana ¿Vale? Es uno de esos landmark Que ya comenté Entonces muy bien El marcarlo Porque son puntos Importantes de anatomía Luego aquí has hecho El redondo No el redondo mayor No el pronado redondo Has hecho muy bien Aquí el supinador Muy bien Anatómicamente Aquí está El brachial Anatómicamente Están más o menos En su posición Sí que igual Aquí el 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 oblicuo Aquí has hecho varias rayas Al oblicuo Que realmente Bueno Podrían ser unas fibras Menores Pero realmente Es un poco Ahí sí que Tendría cuidado con esas rayas En el oblicuo De abajo En este bulto De oblicuo ¿Vale? Pero por lo demás Anatómicamente Bastante guay Sí que igual Una cosita Y es que aquí Fíjate como Se te ha cortado Como un poco Horizontal ¿No? Ahí el tríceps Tiene que entrar un poquito Más Como Vertical Como si fuera Como una inserción ¿Vale? O sea sería Algo así Como una Una pequeña Inserción ¿Vale? En vez de que sea Un corte más horizontal Que sea como una Inserción ¿Vale? Ahí Pero por lo demás En cuanto a Estructura anatómica Los serratos Los oblicuos El abdomen El externo Estaba Bueno aquí mira Fíjate igual La cabeza un poquito Más pequeña Igual aquí mira Fíjate Un poco más Igual así Bueno un poquito Más atrás Igual también Un poquito más atrás Pero la cabeza Un poquito más pequeña ¿Vale? O sea en plan De costado un poco Más pequeño Pero Pero muy guay O sea Ya te digo No sé si ha sido Por representación De un O sea mi modelo O Que has O sea que controlas ya Los puntos anatómicos Pero sea lo que sea Bastante guay En cuanto a A eso La representación de Ah por cierto Joder Joder Espera un momento Aquí Fíjate que Que no me he dado cuenta Que cuando estaba marcando aquí Si sube la imagen Si ahora me he fijado Lo siento Lo siento Ya me he dado cuenta Aquí El lumbar Un poquito más Más grueso Y el epicóndido Aquí muy bien marcado ¿Vale? Y aquí la inserción Que he comentado ¿Vale? Y aquí lo del Pronador redondo Y lo del supinador ¿Vale? Y eso Muy bien representados Los músculos ¿Vale? Ahora hace falta pues Seguir esculpiendo Los músculos Darle un poco más horas Pero por lo menos El blocking De la musculatura Y de los landmarks Por ejemplo Aquí has hecho Aquí Bueno claro Espera un momentito Así Aquí has hecho por ejemplo Un landmark ¿Vale? Que está muy guay Y Y eso Muy bien Muy bien O sea Genial trabajo Muy buen trabajo Así que Sigue así Sigue trabajando así Josinacio Y Genial Vamos a ver Eh Coicoart Ahí tiene sus redes sociales Para que Si queréis seguirle Y tal Darksiders Vamos a ver por aquí Vamos a empezar por arriba Eh Ahí Vale En este caso Es una representación Más Un poco tirando Más arrealista Un poquito más suave Me gusta mucho El rollo de piel Que tiene aquí ¿Vale? Parece como piel esto Y esto me gusta mucho El rollo que tiene Eh La pintura en este caso Lo ha llevado A unos colores Un poco más cálidos Un poco más rojizos Grisáceos ¿Vale? Me gusta mucho el tono Que le ha dado Entonces Eh Por esa parte Muy guay Eh Mira Aquí hay un fallo De 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 Postural En esta parte de aquí Aquí La caja Torácica está muy bien representada ¿Vale? En una caja inclinada Pero aquí la pelvis Tendría que estar un poquito Más adelantada ¿Vale? Sería Sería Algo así ¿Vale? Entonces La pelvis Hay que adelantar un poquito Y darle esa inclinación ¿Vale? Ese Eh Por esa parte Luego Aquí le has metido Unos huesillos Así como de Eh Asquerosos No en el sentido de asqueroso El hueso Sino que Que da mucha grima El hueso ¿No? Entonces Le has dado como un aspecto Más realista Bastante guay Aquí el trapecio También Le has hecho como más natural ¿No? No has marcado todo el trapecio Bastante guay también Aquí igual Fíjate El dorsal Aquí le has hecho como La escápula un poquito grande Igual La escápula la haría Un poquito más pequeña Algo así Ahí más o menos Y luego el dorsal Aquí un poquito más Más grande Aquí Vale Ahí Le falta un poquito De dorsal Vale Eh También Sería importante Sería importante En este caso Vamos a ver Vale Bueno en este caso Mira fijaros En este caso Veis como la raya En vez de ser así O sea vertical Como hemos visto En otros casos Aquí por ejemplo Ha girado Hacia adentro Vale Bien hecho Por la intención De llevarlo a la muñeca Vale A esta parte de la muñeca Vale Bien hecho por Bien hecho por esa parte Vale Entonces Luego Si que Mira Otra cosita aquí Muy importante Que ya hemos comentado antes Muchas veces Compartid los mismos fallos Vale Y eso es bueno Porque Viendo varias veces Estos fallos Podéis solucionarlo Fijaros esta curva De aquí Está más o menos Paralela A esta curva de aquí Lo veis No está como paralela Realmente esta curva Está más abajo O sea sería Algo así Más abajo Y esta es un poquito Más arriba Con lo que Tiene que quedar como En diagonal Vale O sea Tener cuidado con esa Esa cosilla Me gusta mucho El rollo del trapecio Que le has dado Muy bien Aquí cuidado Haríamos un poco También Como eso que he comentado Un poco La inserción del tríceps Vale No hacerlo tan grueso Vale No hacerlo tan Tan grueso Sino que hacerlo Un poco más En forma de inserción Un poco más En punta Vale Bueno Aquí se ve mucho mejor Aquí se ve mucho mejor Sería algo así Y la pelvis aquí Sería Algo así Vale La pelvis Tendría esta inclinación De aquí Vale Y ya digo Abajo tenéis El pintado Y muy guay El pintado también Otro estilo Muy diferente No es morado Sino son Colores un poco más Cálidos Un poco más rojizos Y muy guay Vale Vamos a ver Que ponéis por aquí José Ignacio Aquí estoy No se ve Ya lo sé Eso ya lo he comentado antes No se ve el lumbar Saludos a todos Justo cuando analizabas Mi trabajo Javier Pero hace tanto Que no puedo entrar En directos Que ni me acordaba El password Estaré muy poco Casi tengo que ir Pero mil gracias Por los consejos Me alegro muchísimo De verte por aquí Javier De verdad Y espero que Las cosillas que hemos visto Te hayan servido Un poquito Para eso Para entender Algunas Algunas cosillas ¿Vale? ¿Ya has mencionado Cual sea el siguiente reto? No Luego haremos Lo del reto ¿Vale? Tiene que mover la imagen No se ve Sí, sí Ya lo sé Estoy moviendo la imagen Mientras Mientras hagas esto Mueve la imagen Sergio Ah, aquí En la parte derecha Cierto Bueno ¿Sabes que voy a hacer? Voy a hacer un poquito Más pequeña de imagen Que lo he hecho un poquito Mira, ahí Ahí Eso es Eso es Eso es Vale, perfecto Entonces Eso Koiko La verdad que Muy muy bien O sea Muy bien El modelo Me gusta mucho Le has dado un toque Más natural Y la verdad que Muy guay Con esas cosillas Que hemos comentado Pero muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Espero que os guste Por supuesto Vamos a ver Ah, Koiko Mira, has puesto la imagen En grande Muy guay La máscara Sí que igual Esto un poco de memoria Pero sí que igual Le haría Un poquito aquí Hacia adentro Y luego sacarlo Un poco hacia afuera Así Esta formilla aquí ¿Vale? Yo creo que le hará Un poquito más A Pil Un poco más interés A la imagen Aunque realmente No recuerdo exactamente Cómo es ahora la máscara Pero le metería Un poquito así Y sacaría aquí un poco Así ¿Vale? Ahí ese hueco Ahí un poquito Entonces Muy guay la imagen Se ve genial el personaje Y ya os digo Muchos de los que veo Por aquí Podéis terminarlo Podéis seguir Con el personaje Y muy muy bien ¿Vale? Entonces Bueno Aquí tenemos Un poco Las entregas que habéis hecho Ya os digo Habéis sido Pues no sé cuántas personas Unas cuantas personas por aquí Pero muy muy guay O sea De verdad Muy guay Las entregas Ya veis Si os mola esto Hacer directo Bueno Voy a poner aquí un poquito Si os mola esto Hacer directo Y que Que os vaya Dando un poco mi opinión Pues eso Decídmelo Lo que sea Y seguimos un poco De la misma forma Cada dos o tres semanas Podéis entregar esto Y Y esto Lo miramos ¿Vale? ¿Vale? Dicho esto Dicho esto Vamos a otra cosa Vamos a otra cosa Y es que Vamos a hacer una votación aquí No sé cómo hacer una votación aquí Pero vamos a hacer una votación ¿Vale? Y es que Bueno Igual puedo poner El extra poll O A ver Un momento Bueno Espera un momento Un momento Igual podemos poner aquí extra poll A ver Extra poll Aquí Eso es Vamos a poner una cosa Reto de la semana Vale Vale Crear Ah Vale Listo Perfecto Os voy a pasar Os voy a pasar URL Aquí Por los comentarios Un Un Esto Un ¿Cómo se llama? Eh Joder Una votación de estas Una encuesta Una encuesta ¿Vale? Entonces os paso por los comentarios Una encuesta Ahí lo tenéis Y tenéis que votar Dos opciones Una Hacer Un segundo reto a la semana Ahora Esta semana A partir de hoy O si no Se viene En una semana Me parece Se viene Eh El Artestation Challenge Que ya sabéis Que siempre recomiendo a todo el mundo Participar en esos challenges Porque os da mucha visibilidad Entonces ¿Qué preferís? Hacer un reto a la semana Y que hagamos Una corrección Como la que hemos hecho ahora O hagamos Un directo De vez en cuando Y Vayamos dando feedback De esos trabajos Del Artestation Challenge ¿Qué preferís? Ahora mismo Por favor Eh Votar ahí ¿Vale? Eh Votando para ver A ver cuál Cual preferís Y así yo Vamos a ver Vale Tenemos ya cuatro votos Vamos a ver Seguimos un poquito Cinco votos Seis Siete Vale Vale Siete Dos Vale Ya está Siete a dos Bien Ahí va ¿Quién? A ver Jugo Jugo Muchas gracias Muchísimas gracias Cuatro mesazos Muchísimas gracias De verdad Muchas 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 gracias Muchas gracias Por el Por el voto Eh Vamos a ver un momentito Vamos a ver Que ponéis Eh Estaría genial Meternos todos Con el challenge Que ya Tenía pensado Entrar de todas formas De que sería El Artestation De que sería El Artestation Ahora si queréis Leemos ahora De que va El Artestation Challenge ¿Vale? Si estaría guay Ver de que está Tocado uno Y como Uno de mis personajes Se han hecho De diferentes modelos Eh O sea Que ya broma Está Con lo del reto De semana Que le gusta Que varios modelos O sea El mismo personaje Con varios Varias visiones Diferentes ¿No? Artestation Always Eh Acer Hombre Que tal estás Acer El Artestation Claramente Cuidados Que hacemos El reto de semana Vale Cuando se termine Volver al reto de semana Desde móvil No puedo Entrar a la encuesta Bueno Ponlo aquí también Por los comentarios Si quieres Eh Tortugax Los Artestation Son muy pros Son trabajos Aducinantes Pero por otro lado Eh Te desaniman un poco No hombre No Lo que tienes que pensar Es que un día Eh Da igual cuándo Pero un día Tú vas a ser tan pro Como ellos Eso es Esa es la mentalidad Un poco Tú decir Le voy a dar caña Para que un día Haga ese Ehm Ese challenge ¿No? O sea Ese pedazo challenge Tenga ese nivel pro Entonces Eso te tiene que animar Hay dos visiones Siempre en esas partes ¿No? La primera es Como la Eso Lo que dices ¿No? Ostras Mi trabajo es un poco Mierda comparado con esos pros Pero tú te tienes que dar cuenta Que esos pros llevan muchos años A sus espaldas Pero muchos Me refiero a 10, 15, 20, 25 años A sus espaldas en la escultura Entonces tú tienes que decir Dentro de un tiempo Da igual cuánto tiempo Uno, cinco, diez años Me da igual O sea O un mes O cuatro Da igual Pero voy a ser tan pro Como esa gente ¿No? Eso es Entonces Eso te tiene que animar Pellacalion Aquí entre todos Tenemos que animarnos Y darle caña a esto Desde móvil No me sale la votación Pero me voy a apoyar Artes Session Challenge Vale, perfecto Gracias por el A ver que es Pride Strong Pride Strong ¿Qué es el Pride Strong? Es que los iconos No controlo nada en Twitch ¿De qué será el Artes Session? Ahora vamos a comentar Gracias a ti No puedo participar Pero puedo seguir apoyando Por acá Muchísimas gracias De verdad Muchísimas, muchísimas gracias No me deja de estar Sumando a otro Vale, Artes Session A otro, vale Exacto La experiencia es la que Se refleja Eso es La experiencia Yo había participado En el Rey Arturo Y va bien Pero nunca lo terminé Bueno, no pasa nada O sea, aunque sea Eso que has trabajado ahí Eso que te llevas Si no has podido terminar Pues no pasa nada Pero la cosa es eso Meterte como en un En el Challenge Meterte lleno y tal Y entonces Pues eso Está guay Ya lo hicimos La temporada anterior Uno por Artes Session Y lo hicimos igualmente Aunque no tenga cuenta Y no puedo ver Lo importante es hacer El reto y aprendiendo Eso es Eso es Ir aprendiendo para participar Eso es Me gusta mucho este formato La verdad Me alegro Me alegro muchísimo Entonces Veo las votaciones Vale Bueno, vosotros también podéis verla Y he visto un par de personas por aquí Que han dicho también Artes Session Challenge Y la cosa está 79% 21% O sea Que el Artes Session Challenge Ha ganado uno Para ver un poco De que va el Artes Session Challenge Vamos Vamos A Ahí Vamos a hacer una cosa Vamos a entrar en Artes Session En un momento A ver A ver un momentito Ah, sí Por ahí Vale Y entramos en Challenge Aquí Vale En Challenge Y aquí tenemos Los Challenge Por ahora Por ahora Están los Los de Concept Art Vale O sea Estos Concept Art Después Vamos a poder usarlos Para hacer nuestro modelo En 3D Vale Entonces, por ejemplo Character Design Sería nuestro Nuestro Nuestro, digamos Terreno Vale Entonces Les falta 10 días Para terminar El 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 Character O sea El Concept Y a partir Supongo A partir del 13 de Julio Entrarán Los Esto Los Los de 3D O sea Entraremos nosotros Vale Entonces Vamos a ver Pro No Aquí Aquí Lightbox Entonces La cosa es aquí Vamos a ver Box o Misterios O sea La caja de los Misterios El El Dem El La temática Del Challenge Es La caja de los Misterios Estamos No enfrentando Sino estamos Compitiendo Estamos No Joder Retando a los artistas A imaginar El misterioso Mundo Of Of Wonder Es Maravilla No O sea El maravilla Es un mundo Donde la creatividad Es el camino Por decirlo de alguna forma El Challenge Está hecho En 5 categorías Vale El Game Frame Design Character Design Nosotros Character Design En este caso Vale De Lightbox En este Challenge Tienes que Bueno Claro Esto es del concept Que tienes que diseñar 6 personajes Y tal Vale El de 3D nos pondrán Pero básicamente Supongo que será crear Un personaje en 3D Vale Y listo Sin más Crear un personaje en 3D Vale Entonces Será un poco Lo que tenemos que hacer Entonces Lo que viene siendo El Challenge Es un poco El La caja de los misterios Que supongo que sea Pues Fantasía O O algo así ¿No? Digo yo Entiendo yo que sea Un poco Fantasía Y A ver Un momentito Quiero leer aquí un poco Los comentarios Aquí está Vale La caja Vamos a ver No A ver José Ignacio No de verdad No os No os preocupéis Por lo grande Que parezca El Artes Session Challenge De verdad Os lo digo de corazón Si os puedo dar Un consejo bueno Es que participéis En esta clase De concursos De verdad Porque os dais a conocer Hay más gente Haciendo los trabajos Como vosotros Conocéis gente Compartís vuestros trabajos En ningún momento Esto va a suponer Como algo negativo Para vosotros Como una Un punto negativo Para vosotros No tengáis miedo De verdad De verdad Compartir En el grupo de Facebook Que tenemos Joder Es que Me está doliendo la boca Que no veáis Madre mía Me acabo de morder otra vez Con el aparato por dentro Joder Estoy sufriendo Con la boca Madre mía Ya lo siento Porque parezca Un gangoso Hablando Porque es que Me cuesta un montón Hablar Pues eso No tengáis miedo De verdad En participar Por intentarlo No pierdes Eso es Ganáis mucho Y experiencia Práctica Eso es Ganáis mucho De verdad Y si lo hacemos Entre todos Si hacemos aquí Echamos unos feedback En directo Y vosotros Compartís también Por el grupo de Facebook Que hay mucha gente Ahí que da su feedback Súper amable Así que podéis Compartir por allá Ya sabéis No hay mal rollo En absoluto En el grupo de Facebook La verdad que muy guay Muy guay La gente que hay ahí dentro Así que podéis compartirlo Sergio una pregunta ¿Cómo es el reto de artesión Que haremos nosotros Como grupo de seguidores tuyos ¿Hay que cumplir Con todos los requisitos Del reto O solo hay que Con hacer la escultura Está bien ¿Cómo? El reto de artesión No a ver La cosa será que El reto pedirán La escultura La retopología La textura Y el marmoseto O sea El render Pero yo aquí Daré feedback De lo que tengáis O sea Me refiero Si tenéis la escultura Solo pues Damos feedback De la escultura Si tenéis El personaje entero Pues podemos dar feedback De texturas O lo que sea Entonces La cosa es Pues eso Sin más Creo que esta vez No es así Para asegurarme El challenge Pero ojalá me equivoque No lo sé Todavía no ha salido El post original Del challenge El de 3D no ha salido Lo que pasa que Suele salir justo después Del Del de Concept art Por eso digo que Normalmente Suele ser un personaje Normal O sea Coger una idea de aquí La idea es tomar Concepto del resto Del resto Eso es Coger un concept De aquí Vale Que aquí Mira vamos a Vamos a indagar un poco Que concept hay por aquí Los populares A ver Vamos a ver un poco Que cositas hay por aquí Thomas Chamberlain Mira este está bastante guapo Está bastante guay Este Además aquí para colores Y así Da mucho juego Este concept Mira este También está guapísimo Este concept Está muy bien Mira fijaros Que guapo Joder ahí La mano gigante Que guapo Chaval Mira que Que guapo Está eh Guau fijaros Chaval Mira este Que guapo Este me gusta Mucho Vale ya veis Tenéis que elegir Uno de estos concepts Y Y después Hacerlos en 3D Mira que guay Tío A los que os gusten Miniaturas tipo Warhammer Y cosas de estas Mira que guapo Está muy guay eh Muy guay En el grupo En el grupo de facebook Podemos Darnos feedback Entre nosotros Eso es Pregunto si harás Directo de feedback Como Como hoy Cada cuantos serían Cada semana Cada dos semanas No lo sé He decidido un poco Ir un poco Moldeando Mis directos En base a lo que Queráis Y queramos Todos aquí Si os gusta esta clase De feedback Pero por ejemplo Ahora hay un challenge De Artestation Que habéis elegido Por mayoría Hacer el reto Pues Pausamos un momento El reto de la semana Y hacemos El challenge Y así Damos feedback Del challenge Y todas esas cosas Entonces Vamos haciendo Un poco más orgánico Todo esto Y así Podemos dar feedback Podemos esculpir un poco Podemos hacer todo Y La cosa es un poco Pues estar entre todos aquí Compartiendo vuestros trabajos Por cierto Aunque tengamos Aunque Aunque no sea el reto de la semana En lo del challenge Por favor Entregarme las imágenes En el discord En el En el mismo canal Que el reto de la semana ¿Vale? Así lo veo desde discord Todo como lo estamos viendo Hasta ahora ¿Vale? Entonces ya veis aquí Que hay Hay bastantes Bastantes concepts Bueno Hay de todo ¿No? Habría que ver un poco A ver cual sería el que Mira que guapo chaval Joder Hay cosas muy guapas aquí Hay concepts muy guapos Están muy bien Muy bien A ver este Wow Chaval Este mola mucho Mira chaval Qué guapo Qué guapo Eh Mira una animación Tú Joder Wow Tío Qué pasada Qué pasada chaval Hay cosillas guapas Aquí para elegir Mira este Me mola un montón Qué guay Qué guay esta tía Me gusta mucho Me gusta mucho esta tía Wow Este también Tío Es que tiene un toque League of Legends Bastante guapo Eh What chaval Esta tía Guapo Pues yo si hago Pues yo si hago el challenge Pues seguramente Voy a elegir esto Es Es Uf 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 Joder Los tres de este Me gustan un montón Eh A cada cual me gusta Más que la anterior Igual hago esta tía Eh Mola mucho Tío Mola mucho Joder Pues igual me hago esta Eh No No tenía pensado apuntarme Porque tengo mil cosas que hacer O sea Tengo mil cosas que hacer Pero ya Ya empiezo a calentarme Ya empiezo a calentarme Ya me estoy viendo Otra vez dentro O sea Me cago en la leche No tengo tiempo para nada Y ya me veo otra vez dentro Tío Me cago en la leche Ya Ya me estoy viendo dentro Ah Eh Pues igual Nos hacemos ahí Unos directos y así Eh Esculpiendo esto Eh Eh A ver Vamos a ver Que ponéis por aquí Jeje Vamos a ver Sería participar Para mí participar Obtener visibilidad Si aún no he comprado No, no, no No pasa nada Estos son fanarts Y son cosas para vosotros Mientras no vendáis No pasa nada Surgió un 360 Para verlo mejor Ah El esto El personaje Si Digo por si uno quiere enviar El archivo en lugar de ese Puede ser un 360 Si, hombre Si te refieres a estos personajes Si, evidentemente Si no hay 360 Habría que inventarse un poco La parte de adelante Pero bueno Next level Hacia ahí vamos Jeje Que feliz Jeje Hay que pasar mínimo una hora Viendo porque hay tantos Si Si, si, eso es Y a veces Recordad lo que os digo A veces Los que más likes tienen No son los que más Os van a gustar, eh O sea, me refiero Que yo por ejemplo Este, este tío No es el que más Más likes tiene Por ejemplo Hay todos estos Por delante de él Vale Eh Pero a mi Por mi estilo Por lo que me gusta A mi estilizado Sabes Eh Este me mola un montón Por mi estilo, no Eh Entonces Ir mirando Aunque tengan pocos likes Siempre ir mirando Distintos personajes Y distintos perfiles, eh Eh Y solo has visto unos pocos Si, si, si Joder Pero es que Este estilo Mola mucho Mira, hay un montón Pero Ese estilo Uff Vamos a ver Si hay más estilos Así que me Que sean de los míos ¿No? Mira, este igual puede ser A ver, vamos a ver Mira este Hardsurface de aquí Chaval Está Está mola, eh Ahí con la katana Y con Con la espada Y Y con el arma Ahí Mola bastante Mira, chaval Aquí, el bicho este El bichaco este A ver, vamos a ver Qué más hay por aquí Aquí En el de concept art Hay gente que mete Modelos 3D Because yes Ala Porque yo soy el puto amo Jejeje Ah Vale, está haciendo concept con Pero, bueno A ver, sí Hoy en día Se hace concept con 3D Pero Supuestamente Este es un concurso De concept concept, ¿no? O sea, o no sé Igual no No hay restricciones, ¿eh? Pero bueno Mira, este también está guapo, ¿eh? Mira, mira, mira Chaval Este personaje ¡Woo! Este personaje me mola un montón también ¡Way, Dios! ¡Dios! Ya me estoy viendo Ya me estoy viendo Ya me estoy viendo ¡Ay! Eh... A veces Industriales de Riot Games Participan en los retos Sí, sí Y hay muchos Eh... Muchos artistas Que son profesionales, ¿eh? Eh... Tranquilo, Sergio Son solo píxeles ¡Ja, ja, ja! Y eso lo has visto unos pocos Ya te digo Ya te digo ¿Pero qué necesitas tienes De hacer todo esto? Siempre hay A mí me gusta O sea, simplemente Participar Por el hecho de estar con gente Y estar con vosotros Y... Y eso Eh... La comunidad, ¿no? Me gusta mucho estar ahí En la salsa un poco Sería bueno verte esculpir un femenino Sí, pues Eh... Caería igual un femenino, ¿eh? Caería un femenino Recomienda que pidan permiso A la artista Para hacer el concept Sí No... Permiso Y también Cuando pongáis Cuando empecéis vosotros A poner vuestros trabajos Poner al principio Citar al artista ¿Vale? Siempre Siempre Eh... No es necesario Las dos veces que he partido Y he podido permiso Ambos me han dicho Que por qué me molesto En preguntar Pero bueno Supongo que... No, pero bueno Más que pedir permiso Cuando empecéis con el trabajo Citar al artista He cogido este concept No hay vuelta atrás Ya está No hay vuelta atrás Ya está ¿Ves? Por vuestra culpa Ya estoy dentro No, hombre, no Eh... Muchas gracias por el follow El calor de... El calor de la noche Este y la chica Ah, sí Eso he leído Por supuesto Su nombre y enlace Sí, eso es De su participación Eso es Creo que haber leído En recomendaciones de artista Pedirle permiso Pero aún así Yo lo hago por educación A uno ya nunca El rey Arturo El otro de Japón Le dijo créditos a la chica Pero creo que nunca lo vio Ah Vale Es que Lo que pasa Que las normas de artista Están Coger el concept De los del concept artist Entonces Como es algo O sea Es una norma Del concurso Normalmente Lo que se hace es Bueno, lo que hace la gente Es citar al autor En su post Y así Pues eso Y así Poder hacer El personaje tranquilamente Porque si no Imaginaos que Este personaje Lo eligen 500 personas Pues todo el mundo ¿Puedo coger el concept? ¿Puedo coger el concept? Pues ya me entendéis ¿No? Un poco La cosa Como hagas al tío Yo me pido a la chica Vamos a ver Sabemos que tú Quieres Unete al lado oscuro De la artista 3D Deja trabajos a medias Para empezar uno nuevo ¡Eh! Vamos ¡Ay Dios! Pues sí, pues sí Pues igual Nos vemos ahí ¿Eh? Hacemos unos directillos Haciendo el concurso Venga Venga Vamos Vamos allá Ya está No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Todos Entre los votos Que habéis hecho Y que hemos entrado aquí Yo me estoy pidiendo O esta chica O este tío O estos dos Entre estos cuatro Están los míos Ya Mira, de hecho No quiero ver más Porque es que me molan tanto Que es que Me gustaría hacer los cuatro Así que No Vamos a Ya está Estos son mis Mis Mira, chaval Vamos ahí Un pirata Con un perro gigante Con una armadura Chaval Madre mía Eh Sí, sí Yo pedí permiso Para mostrar mi respeto Sí, sí Eso es Y por supuesto Eso es Eso es No, no Por supuesto Es un gesto siempre Súper bueno Eso, eh No digo que no se haga Más que nada Como es una norma El concurso Pues ya citándole Le haces la publicidad ¿No? Directamente Se crea A ambos Y un entorno Donde enfrentarnos Nos molaría bastante Ya te digo, eh Estaría muy guay Ver a estos dos A estos dos en contra, eh Que no Uf, estaría guapo Un juego ahí, eh Pero el concurso Es también De 3D Es que todo No, no, no Este es el concurso De 2D O sea, lo que estamos viendo ahora Es el concurso de 2D Entonces El día 13 Que acaba el concurso de 2D Vale, por aquí Hemos visto antes Eh Espera, en Challenge Aquí Challenge Aquí acaba el día 13 Como veis Termina este concurso Y empieza el de 3D O siempre suele ser así Entonces El día 13 Empezaría O sea, el 14 de julio Empezaría el concurso de 3D Vale ¿Cuánto tiempo Hay para hacer El challenge? Suele ser Aproximadamente Un mes y medio Así Si no recuerdo mal Más o menos, eh Es un tiempo justo, eh Justo me refiero a que Hay que darle caña Al personaje, eh Dios Estoy emocionado Estoy emocionado Me gusta mucho esta tía Me gusta mucho esta tía Me gusta Es que ya me he calentado Ya me he calentado Ya me he calentado Ya me he calentado Mira que tengo mil cosas que hacer Tío Y no tenía tiempo para nada más Ya me estoy calentando Tío Eh ¿Qué tiempo? Ah sí Ya he leído Ya Yo pregunto una Sobre el tema Yo quiero enfocarme más Hacia el diseño de miniaturas De Warhammer Por así decirlo Para poder hacer Eso es Y veo que casi todo lo que encuentro Es más enfocado El diseño de videojuegos Y quería saber Si me podías recomendar algo al respecto Hombre, mira Te puedo Puedes hacer Por ejemplo Si te gustan Warhammers y tal Hemos visto antes unos concepts aquí Que son más tipo Warhammer Enanos Y cosas estas de miniaturas Hemos visto por aquí unos concepts No sé dónde estaban En este momento Entonces Lo que igual te recomendaría Es Esculpir El personaje en sí Pero Pero dejar esto Esculpir el personaje Pero dejar Las texturas y tal Sin hacer Simplemente a modo de práctica Vas compartiendo ahí Pero Dejas la mitad De la participación Sin hacer Simplemente Haces lo que te interesa Y así Estás dentro del challenge Pero llegas hasta el punto Que más te interesa Y listo Buah Pues entonces me meto el tirón Que estaba buscando algo De estilo por hacer Perfecto Perfecto También ambos Espalda con espalda Sí 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 Eso molaría Espalda con espalda Ahí rodeado de bestias Estaría guay ¿Se imaginan la reacción De los vecinos Al escuchar a Sergio Decir eso? Pensaban que estoy Como una puta cabra Supongo Si es que esta noche En la cama La he liado Me he calentado mucho Ay Dios Muchas gracias Nada hombre Nada hombre Encantado Nada pues Pues eso Tenemos unos días ahora Terminad lo que tengáis que terminar Vamos a dejar Vamos a dejar sitio Para el challenge Y vamos a dedicarnos A hacer el challenge ¿Vale? Durante los meses de verano Vamos a hacer directos Tanto esculpiendo el challenge Como Como haciendo esto Como Como Haciendo Dando feedback De la gente Que esta en el challenge ¿Vale? Entonces Hay que anunciarlo En el grupo Para que todos sepan Si 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 Eso es Hay que ponerlo Por el grupo Para que todos sepan Lo pondremos seguramente No se si ponerlo hoy O cuando empiece el challenge Cuando nos aseguremos El challenge Cuando ya este seguro El challenge Lo ponemos por el grupo Entonces La cosa es Queda claro Seguramente el día 13 Empieza el concurso Y seguramente ¿Vale? Seguramente Bueno seguramente No seguro Por el discord Por el canal De reto de la semana Haremos el esto Haremos El Joder Las entregas ¿Vale? En el entrega Reto de la semana Metemos las imágenes Que queréis que corrija ¿Vale? De feedback me refiero ¿Vale? Muy bien Muy bien Por cierto Por cierto Atentos por favor Los que seáis suscriptores Porque después de este directo Vamos a hacer Un directo de suscriptores ¿Vale? Donde me podéis mandar Vuestros trabajos personales Para que yo Les eche un vistazo Hagamos feedback Y todas esas cositas ¿Vale? Ya os dije Que quería hacer Como agradeceros A los suscriptores ¿Vale? Un pequeño detalle En plan de un directo O lo que fuera Me gustaría hacerlos ¿Vale? Entonces Sin más Para agradecer Pues quería hacer eso Entonces Si sois suscriptores Entrad en el discord Por favor Privado de suscriptores ¿Vale? Por mi Esperemos un poco más En estos momentos Seguramente hay artistas Que están terminando Sus conceptos Seguro que son buenos también Si Totalmente Totalmente De acuerdo ¿Cómo se metía en el discord De suscriptores? Entras en discord En enlaces En la ruedita Conectas con twitch Y te aparecerá en mi canal Al estar suscrito Automáticamente ¿Vale? Y os pondré el enlace Del directo Ahora mismo Ahí en Cuando terminemos este directo Os pondré el enlace ahí Para que lo podáis ver ¿Vale? Entonces Podréis entrar Los que seáis Suscriptores Simplemente lo hago De vuelta ¿Eh? No lo hago en plan Despreciando a la gente Que no se suscribe Es al revés Quiero agradecer De alguna forma A la gente Que se ha suscrito ¿Vale? Con un pequeño detalle Como este ¿Vale? Y eso Yo seguiré terminando A muerte Mientras tanto A ver si soy capaz De hacer todos esos pasos Eso es Seguir con muerte Si queréis un poco Y cuando empecemos El challenge Le damos a tope Al challenge Le damos a tope Pero seguramente Ese personaje Esa tía Se viene para casa ¿Eh? Esa tía Se viene para casa Vamos Es que ya me he calentado Ya me he calentado O sea Es que Es que Ya sabía Que me iba a pasar esto Lo sabía Mira Que seguí tu recomendación Del curso Y me he pasado Haciendo planos Y viendo los volúmenes Yo nueve Estoy satisfecho Pero Un saludo Joder Pues me alegro muchísimo Es muy importante De hecho Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Voy a terminar No os vayáis No os vayáis quietos Voy a terminar este directo Voy a cortar No este directo El directo Sino la grabación O sea que esto Cuando se resuba a youtube La grabación se cortará ahora Así que los que estéis viendo esto en youtube Un saludito a todos ¿Vale? Que la grabación se va a cortar ahora Y nos vemos ahora mismo Eh Eh No os vayáis Los del directo No os vayáis Así que Chao chavales de youtube Y los del directo Quedaos aquí un momentito No os vayáis No os vayáis